Hola a todos y bienvenidos a Inglés Como Yo Quiero, el único programa de un profesor si te dice tus maldiciones y a ti te gusta. En este video vamos a hablar de cómo usar as long as and as much as. Primero que nada vamos a hablar del significado de la palabra as. ¿Eso no es el culo, pae? No, con una sola es. Es muy común que en una película o en una serie siempre veamos el nombre verdadero de un actor y luego aparezca el nombre del personaje que hace y en medio de las dos diga as. Entonces este actor as este personaje. Aquella actriz as este personaje. Entonces eso es lo mismo que cuando en español vemos tal actor como no sé quién, tal actriz como no sé quién. Ese as es muy común en este sentido. Si consigues un trabajo en un restaurante puede que termines trabajando as a waiter or as a waitress. Es decir, que termines trabajando como mesero o como mesera y vas a definir tu post o tu cargo usando la palabra as. I'm working as a server, I'm working as a waiter, I'm working as a waitress. Si hablamos de as como mientras, yo puedo decir que as I'm talking you can read the subtitles. Mientras yo hablo, tú puedes leer los subtítulos. Y bien, pasamos a los puntos principales de este video que son as long as and as much as. Solamente quería hablarte del uso de as cuando estás solo. Ahora hay algo que tienes que entender. A pesar de lo que te expliqué, tienes que entender as much as and as long as como dos expresiones totalmente distintas con un significado que tienes que guardarte en la mente sin pensar en el significado de as al principio o después o comparando una con la otra. Primero que nada, as long as es siempre y cuando y se usa para establecer condiciones. De la misma forma que lo hacemos en el año. Hasta que duele, estaba un poquito mal del estómago. Entonces usamos as long as para hablar de condiciones, siempre y cuando. Cuando decimos as much as, es tanto como y es algo diferente. Las dos se parecen porque tienen as al principio y después y much and long, se quedan en el medio. Pero no necesariamente siempre y cuando va a ser lo mismo que tanto como. Entonces comenzamos con ejemplos. Te respeto tanto como me respetas. I respect you as much as you respect me. Un perro puede comer tanto como una persona puede comer. So, a dog can eat as much as a person can eat. Trabajamos en la misma oficina, la misma cantidad de horas, hacemos lo mismo, tú cobras más que yo. Why? I work as much as you work. Pasamos a hablar de as long as. Dejamos votado as much as. Este no tiene nada que ver con el anterior. No se parece aún cuando tiene las dos palabras que el otro también tiene, que serían as al principio y as al final. No es lo mismo. Vamos de nuevo. Fresco. As long as significa siempre y cuando o con la condición de que o cualquier otra cosa que interpretándose signifique cualquiera de las dos expresiones anteriores que acabo de mencionar. Vamos con ejemplos. Si quieres decir algo en clase y lo quieres decir en español, te diría que no. Te digo que me puedes decir todo lo que tú quieras siempre y cuando lo digas en inglés porque viniste para acá a practicar. So, you can say whatever you want as long as you say it in English. Siempre y cuando lo digas en inglés. Puedo hacer cualquier tipo de trabajo siempre y cuando sea decente. I can do any kind of job as long as it is something decent. Puedes jugar aquí siempre y cuando no hagan ruido. You can play here as long as you don't make noise. Ten presente que as much as, as long as, si tú los separas, tanto el as solo como el match solo o el long solo pueden significar cosas muy diferentes y esto es parte de cómo es el inglés y también pasa en el español. Solamente que lo encontramos más difícil porque estamos aprendiendo un segundo idioma. Por lo tanto, mi recomendación es que te aprendas estas expresiones tal cual te las acabo de enseñar en este video y que las mantengas así, herméticamente, sin mezclarla con ningún otro significado, ningún otro uso. Este uso en particular es para este tipo de ejemplos que te di en este video. Y bien, si te gustó el video te puedes suscribir al canal, puedes comentar si tienes alguna duda o alguna pregunta, darle a like y compartirlo con alguien que de verdad necesite también aprender esto. Chao.